Interesante, amigos, si es, la Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión Nacional insta a los asambleístas para que aprueben el incremento temporal del IVA porque el gobierno necesita para ayer los recursos monetarios para financiar la permanencia interrumpida de las Fuerzas Armadas y la policía de las calles del país. Les traemos, señores, esta información para ustedes, donde ahora algunos medios de la Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión representan algunos medios de comunicación del país, más, digámoslo así, los pauteros, tal vez, quieren que se les suba el impuesto a la sociedad. Una carta pública manifiesta, señor constitucional del Ecuador, machista Daniel Roy Kiltris, Novoa, así, ingeniero Henry Fabián Confre, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Iván Patricio Saquizela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Acorde con nuestros postulados, ratificamos nuestro respaldo total a todas las acciones y el amparo de la Constitución viene desarrollando el presidente de la República, Daniel Roy Novoa, así, en la lucha contra la delincuencia en el narcotráfico, el terrorismo y acciones orientadas a resolver la paz y la tranquilidad de las familias ecuatorianas, devolver la paz. Estamos conscientes de que la lucha dura, pero tenemos plena confianza en su liderazgo y en acciones profesionales de nuestra policía y nuestras fuerzas armadas, así como la probidad de un importe de porcentaje de fiscales y jueces. Queremos hacer público nuestro pedido, que todos los ecuatorianos son estos, y nuestros 137 asambleístas, 37 asambleístas, para que respalden estas acciones y fortalezcan a través de nuevas leyes el combate contra la criminalidad, la impunidad y las deficiencias de los sistemas judiciales y policiales que afecten la norma de desarrollo del país. Asimismo, formulamos un llamado a quienes tienen a su cargo el Poder Judicial para que procedan de manera inmediata a esa depuración de su personal, dice aquí en todos sus niveles, y de esta manera su fortaleza la lucha en contra de la corrupción. Señores asambleístas ecuatorianos, con morrosas excepciones, esperamos que ustedes, que luego de los respectivos análisis se debaten, aprueben el incremento temporal del IVA, porque el gobierno necesita para ayer los recursos monetarios para financiar la permanencia interrumpida de las Fuerzas Armadas y la policía en las calles en las distintas ciudades del país, tal como lo hemos vivido en las últimas semanas, con resultados positivos, los cuales, señores, no lo vamos a negar. Obviamente han habido resultados positivos por parte del gobierno. La situación, y es que la queremos volver a encalcar, no es que no se quiera luchar contra la situación de la inseguridad del país, la cosa es de que se le quiere cargar a la sociedad y no a los grupos que también pertenecen a este país, no solo a los sectores más pobres, porque hay ese grupo, ese pequeño grupo que tiene deudas pendientes con el Estado, dinero que por ley le pertenece al Estado y no quieren pagarlo, quieren condonárselo. Esa es la realidad. Pero, bueno, según cómo van las cosas, al parecer esta situación sí se va a dar. Según nuestro punto de vista no es confirmado, obviamente, pero al parecer esta situación sí tiene como que un horizonte de que se va a subir este aumento del... Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, déjenme comentarios y nos vemos más. Quiero que no hay un buen día extra. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!